Programa de alojamientos compartidos entre personas mayores y estudiantes universitarios. El envejecimiento de la población debido principalmente al incremento de la esperanza de vida y el cambio que se está produciendo en el perfil de las personas que se acercan a esta etapa obligan a flexibilizar y diversificar las alternativas disponibles para que cada persona pueda decidir cómo quiere vivir. Son muchas las personas mayores que viven solas en su domicilio y así quieren continuar. Desean permanecer en su casa y ser independientes. Pero también, en muchas ocasiones, les apetece contar con la compañía de otra persona con quien compartir una conversación, aficiones, diferentes momentos en el día a día y que al mismo tiempo les ayude a seguir aprendiendo y a sentirse parte de su tiempo. Por otro lado, los jóvenes disponen de múltiples oportunidades formativas y sociales, pero pueden tener dificultades para poder acceder a los estudios universitarios. En muchos casos, estudiar en la universidad implica un traslado de domicilio, con lo que esto conlleva para personas jóvenes que van a tener su primera experiencia de vida independiente y prefieren un alojamiento que les aporte un ambiente más familiar durante sus años universitarios. Por otra parte, el estudiar en una ciudad diferente a aquella en la que se tiene el domicilio habitual supone para muchas familias un gran esfuerzo económico. Como respuesta a estas situaciones, desde el año 2006, todas las provincias de Castilla y León desarrollan el programa de alojamientos compartidos entre personas mayores y estudiantes universitarios gestionado en colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales, las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y los ayuntamientos de las nueve capitales de provincia y de Ponferrada. Este programa facilita una forma de convivencia que rompe estereotipos, descubre intereses comunes y facilita la relación entre dos generaciones que se aportan un beneficio mutuo que redunda a su vez en un beneficio para toda la sociedad. La idea del programa es muy sencilla. La persona mayor ofrece al estudiante su domicilio. No hay ninguna aportación por parte del universitario en concepto de alquiler, pero entre ambos acuerdan la contribución de este a los gastos que genere su estancia en la vivienda. Luz, calefacción, teléfono e internet... ¿Puedes ayudarme? No sé dónde están las imágenes. ¿Cómo cojo yo un... A ver, pues si esto... A ver, esto es lo de las flechas del otro día. A ver, esto todo va... El estudiante se compromete a sí mismo a colaborar con la persona mayor en las tareas que decidan entre ambos. Estos acuerdos y los compromisos que cada uno acepta se pactan antes del inicio de la convivencia, con la ayuda y el apoyo del técnico que en cada universidad coordina el programa. Sin embargo, sí que hay unas premisas que ambos deben cumplir. La persona mayor debe facilitar al estudiante llaves de acceso a la vivienda, una habitación individual con los elementos básicos para el estudio y permitirle el uso de las estancias y equipamientos comunes del domicilio. El estudiante, por su parte, debe cuidar las dependencias y equipamiento de la vivienda, ocuparse de la limpieza y mantenimiento de su habitación. Ambos deben respetar la intimidad de la otra persona y su estilo de vida. El profesional de cada universidad que coordina el programa realiza un cuidadoso proceso de selección y seguimiento de la convivencia mediante entrevistas personales, conjuntas y visitas a la vivienda. Así se garantiza la compatibilidad y una grata convivencia. Bueno, Luis, que llevamos ya dos años conviviendo juntos. Sí, es verdad. Pues mira... Porque se pasa el tiempo volando. Volando. Pero sí le dimos migas, ¿eh? Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. La convivencia ha sido buena. Sí. ¿Te acuerdas del primer día que hicimos esto? O sea, que vine aquí a tu casa. Bueno, pues yo me acuerdo mucho que llegabas un poco asustada. Sí, con una cara tenía yo... Y yo me hizo mucha ilusión que vendrías. Y tú me atemorizabas un poquito. Bueno, sí que es cierto que tengo una voz un poco fuerte, pero... Además, mira, yo ya tengo la experiencia de dos estudiantes más, ¿eh? Tengo hoy un chico y una chica. ¿Y qué tal? Me gustó. Estuve y, bueno, pues voy a repetir. Y lo he repetido y en buena hora que he repetido contigo. Estoy encantado. A mí, desde luego, en particular, estoy muy contenta. Porque me haces compañía. Eso sí, ¿eh? Eso no me lo puedes negar. Claro. Y me das alegría, espíritu joven que entra en casa. Y por eso te agradezco que vendrías. Yo estoy muy feliz también. Venía por el dinero, porque no tenía dinero, pero mira, me he quedado con algo mucho mejor. Hombre, en mi caso ya sabes que mi madre se quedó en paro, me denegaron la beca y gracias a esto puedo continuar estudiando aquí. Si no, me tendría que haber vuelto a casa. La evolución del programa desde su comienzo no deja lugar a dudas. Año a año, las convivencias formalizadas se han ido incrementando, pero lo más importante es la satisfacción de las personas que han participado en esta experiencia, de las que muchas deciden repetir. Que a partir de aquí se anime mucha más gente, porque sé que hay muchos jóvenes dispuestos y mucha gente mayor que si no está dispuesta seguramente se anime ahora. ¿Y tú conocerás mucha gente? Sí, hombre, claro, claro, claro. ¿Conocerás gente que está dispuesta a ello, pero siente un poco de respeto a lo mejor? Claro, claro, claro. Que lo pierdan. Sí, ¿verdad? Si te interesa vivir esta experiencia, puedes dirigirte a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, al Ayuntamiento o a la Universidad de tu ciudad.